Definitivo, que no pueda andar viéndolo después. Tal cual. Walter, tengo una consulta. ¿Y en Club de Campo tenés algo? ¿En Club de Campo acá en Cipolletti, Puente 83? Sí. No, Club de Campo es muy complicado, muy complicado porque la gente no lo quiere comprar por el tema que está muy cerca del puente y hay mucho afán. Claro, el puente es lo que hay que ir atrás del negocio. Están baratos, sí, ¿eh? ¿Sí? Sí, están muy baratos, pero ese es el tema. Después, hasta que se regularice, ¿cuándo va a llegar el día que se regularice o se ordene el puente 83? Nunca. Y es complicado, es como que no se sabe si es oro, si es hipo, me parece que ahí está el lío. No, pero viste que hay gente que no labura o vive de lo ajeno. Entonces, vos alquilás ahí, compras ahí, que es un lugar espectacular. A mí me encanta el lugar, el entorno me encanta. Pero tenés ahí a 20 metros las casas del puente 83. Sí, sí. Entonces, yo me gusta mucho porque no viviría ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!